Bienvenidos a SportsCenter, fuentes cercanas a ESPN aseguran que Juan Manuel Márquez está muy cerca de retirarse y que incluso este mismo viernes pudiera darse a conocer de manera oficial. El Dinamita, quien cumple 44 años este 2017, se ha mantenido entrenando para hacer una reaparición luego de tres años de inactividad, pero una lesión en el hombro izquierdo pudiera ser la razón para que deje el boxeo profesional de forma definitiva. Juan Manuel Márquez, que debutó profesionalmente en el 93 en la Ciudad de México. Su marca como pugilista, 56 triunfos a cambio de 7 descalabros, un empate, fue campeón del mundo en cuatro categorías distintas y protagonizó dos de las peleas del año, en 2009 ante Díaz y 2012 contra Pacquiao. Su última pelea fue en 2014 derrotando a Mike Alvarado. Juan Manuel Márquez, uno de los mejores pugilistas mexicanos con la decisión en sus manos sobre seguir o no en el boxeo. Vamos con nuestro analista Chava Rodríguez, quien ha seguido de cerca la carrera del Dinamita. Chava, bienvenido a SportsCenter y bueno, apunto de cumplir 44 años de edad. Parece que ya hay una decisión. ¿Qué sabes sobre el posible retiro de Márquez? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cari, compañeros de SportsCenter. Bueno, pues como bien señalan, fuentes cercanas al tetracampeón del mundo, Juan Manuel Márquez. Nos dicen que estaría prácticamente todo listo para que anuncie su retiro del boxeo profesional de manera oficial este viernes. Después de repetidos intentos por tratar de hacer una pelea de despedida, se hablaba de hacer una pelea aquí en la Ciudad de México. Se hablaba también de una mega pelea con Miguel Cotto. Parece que todo al final de cuentas no sucederá, puesto que las lesiones y bueno, pues también el tiempo no habrían permitido ya su regreso. Todo es cuestión de que Juan Manuel Márquez lo haga oficial, pero parece que ya se ha tomado una determinación. Lo ha hablado bastante con su familia y según lo que sabemos, todo podría suceder la tarde de este viernes. Pero Chava, sabemos justamente que Juan Manuel se estaba preparando para ese regreso que ya tú mencionas. ¿Sabemos algo sobre si se sigue entrenando hasta estos momentos o es parte de esas lesiones lo que lo ha frenado? Sí, no solo las lesiones que ya conocemos. Tuve la oportunidad de hablar a principios de esta semana con Nacho Boristain y me decía que no solo eran las lesiones, sino también una infección en la garganta hace unos días. No le permitió entrenar durante 10 días y obviamente eso en lo mental afecta mucho a Juan Manuel Márquez. Es un peleador que está destinado siempre a darlo todo en el ensogado, que no le gusta entrenar a medias tintas y obviamente el tener algún tema al principio de la rodilla, después con el bíceps, después con el hombro y terminar con esta lesión. Bueno, pues no le impedía, no le permitía sentarse a la mesa a negociar definitivamente su regreso con el promotor Fernando Beltrán. Ni tampoco pensar a largo plazo con Miguel Cotto, otro tetracampeón del mundo con el que estaba negociando una pelea para fines de este año. Por supuesto, y sabemos que parar un entrenamiento también te baja en el ritmo y con lo profesional que es Juan Manuel Márquez, entendemos que esto le puede estar afectando. Pero si este rumor se hace oficial, ¿en qué lugar crees que esté Juan Manuel Márquez entre los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos? Muchas veces los rankings son cuestión de gustos, pero a mi entender, Juan Manuel Márquez debe estar seguramente entre el top 10. Yo lo pongo en el top 5 de los mejores boxeadores, a lado de Julio Ester Chávez, de Rubén Olivares, de Marco Antonio Barrera, de Eric Morales. Y por ahí estarían disputando también Salvador Sánchez una oportunidad en ese top 5. Me parece que lo que ha logrado en estas cuatro divisiones, conquistó siete campeonatos del mundo, fueron 64 peleas profesionales, récord de 56-7 y sobre todo aquel espectacular knockout sobre Manny Pacquiao que lo catapultó al estrellato. Me parece que marcan gran parte de la carrera de Juan Manuel Márquez y yo sin duda lo metería a los cinco mejores en la historia del boxeo mexicano. Chava, en tu experiencia y con lo que conoces a los aficionados mexicanos que siguen el boxeo, ¿crees que sería un error retirarse sin hacer antes una pelea más de despedida? Quizá contra un Pac-Man o tal vez contra un Coto que ya mencionabas, de esas peleas en especial que marcaron la carrera del Dinamita. Un error no lo considero tal cual. Me parece que Juan Manuel Márquez estuvo intentando regresar al ring, tenía esa espina clavada de hacer alguna pelea más. Quizá manera de despedida también, quizá intentar el quinto campeonato del mundo que se le escapó cuando los jueces no le dieron la victoria en esa tercera pelea con Manny Pacquiao. No, pero definitivamente creo que está tomando o estaría tomando la decisión correcta. No es una situación normal estar en un deporte de combate a los 43 años, ya lo señalaron casi 44 años, y seguir compitiendo al máximo nivel. Su legado ya lo hizo, su legado ha sido brillante, lo espera el Salón de la Fama. Y me parece que no había más que probar para Juan Manuel Márquez. Y en ese caso de que se confirme ya su retiro, lo cual repetimos, podría suceder este viernes, definitivamente sería ponerle simplemente la cereza al pastel y el broche de oro a una gran carrera profesional. Muchas gracias entonces a Chava Rodríguez por este enlace. Estos son los últimos combates de Juan Manuel Márquez. En 2014 derrotó por decisión unánime a Mike Alvarado y un año antes fue derrotado por Tim Bradley. En 2012 noqueó a Pacquiao en el cuarto capítulo de este enfrentamiento y unos meses después le ganó a Fedchenko. En 2011 perdió por decisión mayoritaria contra Pacman.